Bueno, en este ejercicio, ejercicio 3, el número lo he puesto porque es un ejercicio de clase y quería que lo identificarais con los que pedí que hicierais, vamos a hacer un repaso de ecuaciones de primer grado con una incógnita y se nos pide que resolvamos estas dos ecuaciones. Bien, si os fijáis, en la primera ecuación tenemos coeficientes enteros en los términos literales y en los términos numéricos también tenemos números enteros. En la segunda ecuación, sin embargo, y es la que haremos en segundo lugar, tenemos coeficientes fraccionarios. Esta es la diferencia entre uno y otro. Vamos a resolver primero el apartado A, la ecuación del apartado A, y para ello ya sabéis que tenemos que agrupar en un miembro de la igualdad los términos literales y en el otro los términos numéricos. Por ello, decidimos agrupar los términos numéricos en el segundo. También lo podríamos hacer al revés, los términos literales en el segundo miembro, el de la derecha, y los términos numéricos en el de la izquierda. Pero daría exactamente el mismo resultado, como es lógico. Bien, pues ahora, como 5x está sumando a la derecha con signo más, con signo positivo, pasa restando a la izquierda con signo negativo. Como x está sumando con signo negativo a la derecha, pasa sumando con signo positivo a la izquierda. Así tenemos ya pasados los términos literales y los términos numéricos. Ese 2 es el que tenemos aquí, y el término 1, que está sumando con signo negativo, es decir, está restando a la izquierda, lo pasamos sumando a la derecha, cambiando el signo. Bueno, entonces tenemos que 2x más 1x menos 5x son 3x menos 5x menos 2x. ¿Vale? Bien. Y 2 más 1 queda 3. Por lo tanto, si queremos ahora despejar la x, como menos 2 está multiplicando a x, dividiendo por menos 2, el segundo miembro que es 3, obtenemos ya el resultado. Menos 3 medios. Y ya tenemos hecho el primer ejercicio. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto la comprobación, que sabéis ya que es muy conveniente que se haga, porque es la única manera de saber si nos hemos equivocado. Si terminamos el cálculo y damos por acabado el ejercicio, podría ser que nos hubiésemos equivocado, y no lo sabríamos. Bueno, vamos a hacer la comprobación. Para ello, si sustituimos en la ecuación original el valor encontrado, para la x, el valor de ambos miembros de la igualdad tiene que ser el mismo. Calculemos el primer miembro. Cuando calculamos el primer miembro, tenemos aquí que esto, como veis, ya con un poco de paciencia lo revisáis, nos da menos 4. Y el segundo miembro. Hacemos lo mismo. Al sustituir, estamos aquí en el segundo miembro. Lo pongo aquí abajo, teniendo especial cuidado de los signos, cuidado con los signos. Y al deshacer ese paréntesis y ese otro, que es donde podría haber alguna dificultad con los signos, nos queda menos 15 medios más 2 y menos por menos más 3 medios. Pero 2 lo podemos poner como 4 medios. De esta manera lo tenemos todo reducido a común denominador. Y ahora ya, sumando los numeradores, obtenemos menos 15 más 7 partido por 2, menos 8 partido por 2, que es igual a menos 4. Y como es el mismo valor que hemos obtenido para el primer miembro, queda garantizado que lo que hemos hecho a la izquierda, la resolución de la ecuación, es correcta. Vamos ahora a resolver el segundo apartado, el segundo apartado que consiste en una ecuación de primer grado también. Voy a usar este color mejor, uno que no haya usado antes para que no nos liemos. Este color verde, fijaros que tenemos, como he dicho, los coeficientes racionales. Uno partido por 16, el 16 en el denominador. Para ello, para resolver esta ecuación, antes hay una cosa adicional en relación a la otra, y es que deberíamos, es aconsejable, no es que se tenga que hacer necesariamente, pero sería aconsejable convertir esta ecuación en otra equivalente que no tuviese coeficientes racionales. No solo, en este caso quizá no es absolutamente necesario, repito, pero en otros casos será muy conveniente, porque eso hará que los cálculos que tengamos que hacer no sean tan complicados. Para ello buscamos el mínimo como múltiplo de los coeficientes de 2, 2, 4, 8 y 16. Vemos que es 16, y multiplicamos ambos miembros de la igualdad por 16. 16 por 16, por 16, por 16. Con ello queda claro que la ecuación tiene la misma solución, es equivalente a la anterior. Pero si ahora simplificamos, 16 partido por 2 es 8, y 8 por 3 queda 24, 24x. Hacemos lo mismo en los otros términos, 16 partido por 4 es 4, 4 por 1 queda 4, con el signo menos delante, y en el segundo miembro obtenemos 16 partido por 8 es 2, y 2 por 5 es 10, y 16 entre 16, dividido entre 16 es 1, y por x queda x. Una x, x. Agrupamos los términos literales, por ejemplo, en el primer miembro, queda 24x menos esta x que pasa restando, ya que está en el segundo miembro sumando pasa restando al primer miembro, y el 10 que es el término numérico lo dejamos aquí mismo, y el 4 que está sumando con signo negativo lo pasamos sumando con signo positivo al segundo miembro. Luego, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda que 23x, 24x menos 1x es 23x, es igual a 10 más 4, 14. Despejando ahora la x, como 23 la está multiplicando, pasará al otro lado de la igualdad dividiendo a 14, y nos queda que el resultado es 14 partido por 23. 14 partido por 23. Vamos a comprobar esto. De la misma manera que habíamos hecho antes, en todas las ecuaciones se hace lo mismo, para comprobar, calculamos el primer miembro con el valor que hemos encontrado para la x, y para ello sustituimos, y vemos que al hacer las operaciones en fracciones, claro, está, pues nos da, lo miráis con un poco de calma, si no me estoy alargando demasiado en las explicaciones, nos da 61 partido por 92. Y en el segundo miembro obtenemos que al sustituir la x por 14 partido por 23, nos da 5 octavos más 7 octavos por 1 partido por 23, sacamos factor común de 1 octavo, y luego nos queda 5 más 7 partido por 23, hacemos esta suma, y veréis que da igual a 122 partido por 23. Al multiplicar por 1 octavo nos queda lo mismo, 61 partido por 92. Y aquí acabamos.